Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues siguiendo con la saga de los imprescindibles en Blu-ray, esta vez le toca el turno a Atmosfera 0, película de 1981 y aunque mucha gente piensa que esta película es americana, lo cierto es que es inglesa. Esta película, para los que no la conozcan, es un remake no declarado o declarado para algunos de la película solo ante el peligro de Gary Cooper, porque la trama ciertamente es muy parecida, solo que aquí se cambia el oeste por el espacio y que aparte pues hay una trama de drogas. La película, los que ya la habéis visto, sabéis que es una película que está muy bien, es muy entretenida, logra crear una buena atmósfera, nunca mejor dicho, y a día de hoy es una película que ha envejecido muy bien. El director es Peter Himes, conocido por tener películas bastante interesantes como son Capricornio 1, Testigo Accidental, Pinecorp o Muerte Subida de Van Damme, The Relic, el fin de los días con Arnold Schwarzenegger y una última que bueno, fue hace un poquito así, aunque tenía cosas interesantes que era el sonido del bueno. La caja, caja típica de Warner con la portada, contraportada de las hipnosis, idiomas y formato de imagen. Por dentro pues la típica caja ahorrativa de Warner o reciclable y el disco. Pasando al disco en así, hay que recordar que cuando Warner lanzó esta película en DVD, tanto la imagen como el sonido dejaban muchísimo que desear. Y yo me encargaré de que se sepa. ¿Y cuál ha sido el paso al Blu-ray? Pues la verdad es que ha salido ganando y mucho. Esta vez la imagen tiene mucha definición, si conserva algo de grano de la película pero que no molesta en absoluto, la colometría también se ha mejorado muchísimo y haciendo las comparaciones entre el DVD y el Blu-ray, nada más comenzar la película, podríamos decir que en el DVD observábamos una mancha y en el Blu-ray vemos realmente una nave. Como estas pues tantas muchas como por ejemplo las letras en los ordenadores, el detalle de las armas o de las propias vestimentas de los personajes, muchísimos detalles por lo cual notaréis el paso del DVD al Blu-ray. CONFIDENCIAL El sonido tanto de lo mismo. Mientras en su versión en DVD, para la versión original, teníamos un Dolby Digital 5.1, que bueno, está bastante bien, y para la versión en castellano teníamos un Dolby Surround 2.0, pues vemos que el paso del DVD al Blu-ray evidentemente ha vuelto a seguir ganando una vez más la versión original, ya que tiene un DTS Master Audio 5.1 muy trabajado. Vuelvo al comienzo de la película, mientras atereza la nave, a todos los canales se le sacan partido y durante muchas partes de la película nos sorprenderemos con bastantes efectos de sonido. Una vez más, para el castellano tenemos que conformarnos con un Dolby Digital, 2.0 o Surround, que bueno, la voz es clara, se conserva la voz original, o mejor dicho, el doblaje original, y bueno, se escucha y poco más. No consigue sacarle el partido a esta película, ya que la película originalmente sí es cierto que se grabó en Dolby Estéreo, y aparte también se grabó con seis pistas, por lo cual han sabido sacarle muchísimo más partido más al hacer la mezcla en DTS Master Audio. Como contenidos extras, pues tenemos que conformarlos tan solo con un comentario del director, que la verdad es que, bueno, está bastante bien, y con un trailer cinematográfico. Es una lástima que no se hayan incluido muchísimos más extras, como un Cómo se hizo, por ejemplo, pero bueno, ya sabemos que con este tipo de películas, y por el tiempo que ha pasado, muchas veces nos encontramos con estos casos. Es una edición sencilla, pero que recomiendo ya no tan solo por la película, sino por el excelente trabajo que han hecho del paso del DVD a Blu-ray. Y bueno, hasta aquí el mini programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like o no, podéis suscribiros al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!